El Frente Prío 23 provocará lluvias moderadas durante la noche de este jueves en la entidad, principalmente en el sur del territorio tabasqueño, con actividad eléctrica baja, informó el Instituto de Protección Civil del Estado. Detalló que durante el día prevalecerá ambiente templado a caluroso en gran parte de la región. El organismo estimó que es posible que se presenten lluvias localmente fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente hacia la subregión de la Sierra y Ríos, y moderada de 5 a 25 milímetros en el resto de la entidad, incluyendo el municipio de Centro. Además, prevé temperaturas máximas de 28 a 30 grados centígrados y mínimas de 16 a 18 grados, así como vientos del norte y noreste de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Noticias TVT.